¡Jajaja! Entra, entra, entra La puerta fue chica, boludo Quieren entrar, quieren entrar por ahí No hay gente Cassiano, donde está Cassiano? ¿Por qué Cassiano no juega la patrulla? Si, lo dejo, boludo No, no, ustedes son putas Vamos todos juntos, boludo A por eso, boludo Ustedes juegan poliquernos, estamos por la derecha Esta arma, la lanza de granada El paro es pesado, pero mega, boludo Uy, ya salió de un espacio Cuidado el spawn de la derecha, Juana Cuidado el spawn de la derecha, Juana Y bueno Me fui cuando volví la vida E Eh, estoy usando le vegetal Me comela Uh, mira como esta cuchillo Ya, esa que te pario Juan de los gringos Juan de los gringos Juan de los gringos ¿Pasamos de A2? Ah, a nadie se la c***o Ah, salió boludo Volvió a la alegría cuando fue los antientesivos Y la verdad MVP Ah, no se muere, madre hola joder no voy a reír el otro el otro está todo lleno de bardo y no entiende nada boludo no le di la enseñanza del año no tiene algo que le acompañe nos necesitamos detenemos uno cuantos salen el 3 del 1 hoy ya salió ya salió ah era anterior del orto a las 4 de la mañana lo suben si no salen una caricia en la cara si te raspa de trabajo bueno le pusieron mas amor que al otro aparte cada mierda ay la grita de 1 ay la puta madre eh boludo es obvio es obvio ay la puta madre ay la puta madre no no dame tu bala a ver si a ver venid dame eso a ver venid a ver si 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 se comió el cuchillo en si boludo no pero si me fue con la cosa con la cosa y cancelá boludo no come sentate no 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 puedo sacar el arma principal no puedo sacar el arma principal no no me revieron y no puedo era un juego de la puta madre yo a mi modesta opinión no es lo mismo un tipo que jugó 3800 horas un juego en Battlefield 1 que un tipo que jugó 100 horas boludo básicamente tenemos un tomate y si no la otra que pudieron haber hecho no la hicieron era eso de la comunidad que los locos te probaban ante los mapas la 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 Porque es muy difícil decir Axel, me confundo Alex Alex Hola, hola Hasta me quiero confundir no puedo boludo, te das cuenta Fue Fue A ver A ver Traenme el supermercado De vuelta Ay que copse, vamos boludo Si Me bajé, no tuve tiempo ¿Qué le pasa allá? No, para mí Me hubo comió mucho azúcar Que uno, pero raro I put one down Mucha naranja No, no mucho naranja Si, hace cuántos no ha probado la SCAR Ahí tengo el chache Terminé de leviar más, no No, no, bueno yo también, boludo Si le empecé a abrir el cerquega como a la puta madre Con él el cañón corto tira a Maja de Hesia No llego a su gasto La manga Ay, hay un antiario a ver Trolló uno en el piso, cuidao Jajajaja Esto es la chancha de la bulela que estaba en el pie Mirá como llueven negras, boludo Le estoy apuntando, anda, flaco Espera, carpincho, come cuchillo Nooo, ¿de dónde saliste, boludo? Nooo Toma, carciano, come carpinche Vos mejor Toma, carciano Hay más gente acá Uy, mirate lo que hay, me llevo un par Mira, gran misil, me llevo un par Buen Buenísima Otra vez, eh Otra vez, mirá Miren ahí Ahí, tirale ahí Nooo, mirá Me vio Le tiré a un C5 Me llevo a los dos Están al lado mío En el container Miren Oh, de atrás Con una red Ah, me quedé llémala Comé cuchillo Algo Cachillo No sé, copiando el humo ahí Y pegué un par Uh, uh, mirá la que me llevé ¡¿Qué?! ¡Ahí ya entró, ahí ya entró! ¡Uh! ¿Lo viste? ¡Ah, sí! ¡Te felicitas! ¡Mate! ¿Tiene que le unirnos a un streamer? ¡Toma! ¡Toma, capo! ¿Sabes? ¡No, traca! ¡Fear check! ¡Opa! ¡Ahí tiene gente adentro! ¡Guarda! ¡Este uno! ¡Este otro! ¡No! ¡Esto ahora se le hace unos magones! ¡No se le hace un milagre! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué desastre que hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos allá arriba! ¿Cuándo va a cagar? ¿Para qué te va a limpiar el culo? ¡No se le hace un milagre! ¡No se le hace un milagre! ¡No se le hace un milagre! ¡No, no, no! ¡Vamos! Si, si, no! ¡La de la Negra la ha entristado un milagre! ¡No es un milagre de vehículos! ¡No! ¡No! ¡Como estoy adentro del coso! Me mata la granada. Si, explota como una granada. Dos petas. Me viene, me viene. Un tiro tiene el tanque. Uy, le metió un leve 44.